Oh, that's it, baby, Luyano, Mamo King, O-S-L Ya me acostumbré, me acostumbré O siempre gana como el 20 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Me acostumbré que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Tú siempre pichó en la mía tranquilo Y si lo Luyan que tengo hecho este rabo de Ojo del cuello y ahora cojo Te peca el corazón del tris Te peca el corazón de la pesca Te peca el corazón de la pesca Te peca el corazón del tris Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a siempre ganar como el bendito, ya me acostumbré, ya me acostumbré, a callarle la boca al que no me cae. Ya me acostumbré, ya me acostumbré, a no importarme el precio de lo que compré, ya me acostumbré, ya me acostumbré, a trabarme toda esta p*** de tren. Quiero contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás. Me se tapa con Yeezy, andé cabe el kilo hasta que no quedaba más. Luego las cosas cambiaron, nos pusimos a cantar, el mundo a viajar, la funda a llegar y no la vi a que regal. Te estoy sugestión y mi diablo te da tu, te estoy sugestión y mi diablo te da tu. Como esto me mi de, tu, 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 tu. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.